El concepto de ciberseguridad industrial está incluido en el ámbito de la seguridad industrial entendiendo que la información, sistemas e instalaciones deben ser protegidos de ataques y amenazas originados principalmente a través de medios tecnológicos. El diseño de programas específicos dirigidos a reducir o mitigar dichas amenazas debe hacerse teniendo en cuenta que deben de velar por asegurar la disponibilidad de las instalaciones, de los procesos de fabricación y de los sistemas de control, PLCs, DCS, remotas, escadas, HMI, MES, etc. La integridad de los desarrollos y de las configuraciones de los dispositivos de campo y redes industriales, así como la comunicación entre ellos a través de protocolos específicos tipo Modbus, Profibus, OPC, Ethernet IP, DNP3, etc. Y la confidencialidad de la información que estos sistemas manejan. El entorno o la red en la que convergen los sistemas, equipos y protocolos antes nombrados, recibe el nombre de red industrial. La literatura relacionada con la ciberseguridad industrial la denomina Operation Network u Operation Technology, con el objetivo de diferenciarla de la red que agrupa sistemas transaccionales, IT Network o IT Technology. Mientras que en los entornos IT la incorporación de políticas, procedimientos y estándares que disminuyan las amenazas, vulnerabilidades y riesgos asociados a estos entornos es una práctica habitual, en los entornos OT su introducción está siendo más costosa debido principalmente a la falta de concienciación de las organizaciones sobre el hecho de que es en estos entornos en los que se produce, suministra o fabrica el núcleo de su actividad y su no disponibilidad y o alteración puede causar pérdidas y daños considerables que afectan directamente a la cuenta de resultados. La falta de procedimientos y estándares claros que ayuden a desplegar programas específicos de ciberseguridad industrial y por último, la idiosincrasia particular de los equipos, sistemas, redes y protocolos de comunicación utilizados en estas redes de operación. En cualquier caso, en los últimos años ha crecido el interés por este tipo de programas entre las organizaciones industriales por diferentes motivos. En primer lugar, como ya es conocido, la seguridad de las plantas industriales e infraestructuras se ha visto cada vez más amenazada en los últimos años con el surgimiento de diferentes formas de APTs específicas como Stuknet, Dooku, Flame, Samoon, Dragonfly, Sandwar o Lacioc y la realización de acciones relacionadas con el ciberterrorismo y cibercrimen. Otros puntos importantes son la proliferación del acceso web a los sistemas SCADA, la adopción de los paradigmas cloud móvil y bring your own device y la estandarización de tecnologías IT en el ámbito industrial. Profundizando en este último punto, actualmente las redes de control o de operaciones, OT, y las redes que conectan los sistemas transaccionales, IT, suelen estar integradas. Esto es debido a que ambos entornos necesitan compartir información entre ellos, en tiempo real en muchas ocasiones, y además a que suele requerir que esta información, así como algunas aplicaciones de supervisión y control de proceso, sean accesibles desde el exterior de la planta. Esto, que permite dotar de flexibilidad y rapidez de actuación a la organización, puede convertirse en un problema si no se adoptan medidas que aseguren que el tránsito y o compartición de información se lleve a cabo de forma segura. Por otro lado, la utilización de tecnologías típicamente IT, es decir, todas las relacionadas con TCP y IP, hace que el entorno industrial pueda verse afectado por las mismas vulnerabilidades y amenazas asociadas al entorno IT, heredando sus debilidades. Lo peor, es que en muchas ocasiones, la criticidad y especificidad del entorno industrial no permite implementar las mismas contramedidas que en un entorno IT tradicional. En resumen, la ciberseguridad industrial está estrechamente relacionada con las redes industriales y con los sistemas que en ella convergen, PLCs, remotas, HMI, escadas, protocolos industriales, etc. La disponibilidad de estos sistemas es el aspecto clave a garantizar, aunque no se pueden olvidar ni la integridad ni la confidencialidad. El hecho de que en las organizaciones se requiera integrar las redes IT y IoT, hace que el diseño y ejecución de programas y planes específicos de ciberseguridad industrial sean acciones de obligado cumplimiento si se quiere alcanzar un entorno industrial seguro.